Expoferia Mayorista 2019. Más de 200 personas ya nos han visitado hoy. ¿Qué 200? ¿Por qué 200 hay aquí? Muchísimas personas nos han visitado para poder comparar precios, señores. Menos 40% en casi todos los precios de los módulos que tenemos acá. Y quiero que ustedes vengan para que puedan disfrutar hasta mañana. Presentaciones artísticas. También tenemos un Food Fest ahí y muchos juegos, Maciel. Así mismo es, Oliver. Y como este programa es juvenil, nuestra invitada es muy juvenil en todos los sentidos. De nosotros. Óyeme. De nosotros. Ella es... Qué placer, de verdad, conversar estos minutitos con ella. Ella es una mujer comunicadora, amiga, madre. Estuvo trabajando en el plan social de la presidencia. Estuvo en pasaporte. Es franco-macorizana. Es querida. Es mi pupila en el sentido más amplio porque la pongo en muchos ejemplos. Mildred Sánchez. Bienvenida, mi amor. Gracias por estar con nosotros. Un aplauso. Vamos a hacerlo ahí. Vamos a hacerlo ahí, ven. No, me gusta esta juventud. Gracias, Oliver Maciel. Tú eres mi hija. No, mi sobrina. Porque si estoy hablando de juventud, me siento muy contenta de verlo a usted en la televisión y la forma como se maneja. Para mí es un orgullo y un placer de decir que yo puse parte de este granito de arena. Eso es así. Porque créanme que aprendí mucho, mucho de Mildred, sobre todo a ser pícara y freca. Claro, porque el que esté en estos medios no puede tener vergüenza. Que yo te dije, la única forma que tú te dices, yo soy la más bella. Es que soy así. Mildred Sánchez. Claro. Mildred, hoy estuvimos hablando detrás de cámara que hoy has tenido una agenda muy apretada. Cuéntame sobre en qué te has desenvuelto hoy, 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 justamente. ¿Tú sabes qué? Yo le digo a mi equipo, a Francisco, a Diego, a Vilmia, a Dayá, a un equipo que tenemos jóvenes. Oye, joven, insisto. Que para mí es un inmenso placer de yo estar haciendo lo que estoy haciendo. Porque estamos de las seis de la mañana, estamos visitando los municipios, los amigos. Porque entendí que la política es de amigos y de personas que tú, de una u otra forma, te quieres y te admiras. Porque de un desconocido tú no puedes votar. Entonces, nosotros llegamos, estábamos para Renunzo, estábamos en Pimentel, estábamos en Castillo y terminamos en Vista del Valle. O sea, hemos terminado la feria porque esto para mí me orgullece de ver esta feria en nuestro pueblo. Y lo elegante que está y lo bonito, pero lo que más me gusta es la gente que hay aquí en esta actividad. La aceptación que ha tenido. Decías en tu conversación en este momento que la política es de amigos. Y es una realidad porque muchas veces nosotros decimos, ¡Ay, no, no me hable de política, no me gusta la política! Pero lamentablemente, la política es parte del diario Vivir. Todo es política. Claro, y hay que tratar, hablamos muchas veces de que queremos ver cosas diferentes. Tenemos que empezar a ser parte de ese cambio. Te vemos ahora en un proyecto de diputada. Cuéntame, ¿qué te motivó? ¿Por qué decidiste que has ocupado varios cargos en diferentes instituciones del Estado? Y en esta oportunidad te quieres ir a la parte de diputada. ¿Por qué? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es ese vacío que tú entiendes que hay? Bueno, eso mismo. Mi vida inicia en la televisión haciendo lo que es mi pasión comunitaria, de servir, de ayudar, de gestionar, de pedir. Porque hay muchos empresarios de que ven a mí, ya vine a pedir. Porque eso es mi papel. Yo siento que estoy aquí en esta tierra para gestionar, para hacer feria a otra persona. Y desde el puesto de pasaporte, Maciel, yo entendí que podía hacerlo bien. Hicimos la mejor gestión en esta provincia como encargada de pasaporte. Y hoy estoy en el plan social de la presidencia y en menos de dos años hemos logrado lo que muchos en 20 años no lo han hecho. Entonces, esto para mí me comprometió de que yo puedo lograr tener una provincia mejor, de hacer cosas diferentes, desde una gestión de una Cámara de Diputados, que lo que tú haces es gestionar, es legislar, es hacer cosas diferentes para la mujer, para la niñez. La gente dice que hay que invertir en la juventud. Yo digo que hay que invertir en la familia y en la niñez. Cuando tú tienes niños sanos, cuando tú tienes niños buenos, tienes jóvenes buenos, adolescentes buenos y viejos excelentes. Milre, ¿dónde tú entiendes que está la mayor fortaleza ahora mismo? La juventud, sin duda alguna, es algo esencial. Somos el futuro, somos la mayoría. Pero, ¿dónde tú entiendes que te vas a enfocar más? No solamente en la campaña que estás realizando, sino al momento de que esto finalice, que sé que vas a salir a Irosa por tu arduo trabajo y porque todos te conocemos. Tú sabes que a mí me apasiona trabajar con la niñez. De hecho, mi campamento, que tú has sido parte del campamento, siempre has sido una colaboradora. Yo siento y tengo preocupaciones que cuando tú formas una buena familia, tú formas un buen futuro. Y yo tengo pasión con la niñez, con la juventud, con la familia, con los valores, que no es que se han perdido, Maciel. Es que lo hemos olvidado, lo hemos guardado, pero los valores están ahí. Por ejemplo, tú eres un ejemplo de una joven con muchos valores. Mira, ¿qué tú dijiste? Que tiene como cinco empleos. Y sin embargo, mira cómo tú estás bien presentada, hermosa, bella. No estás gustada, porque lo que tú haces te gusta. Entonces, yo siento que de la Cámara de Diputados nosotros vamos a enfocarnos en lo que esa mujer de hoy en día entiende que no puede, pero tú lo puedes. Porque tú como mujer soltera, tú puedes tener una buena profesión. Tú puedes ya para adelante. Tú puedes hacer cosas diferentes. Mildetro, ¿entiendes que es real lo de la falta de oportunidades o eso es un cliché, una excusa? Para mí es una excusa de una persona temerosa de no hacer lo que quiere hacer. ¿A ti te han llamado a tu casa para darte algo? ¿Te ha ido a buscar? Tú tienes que salir a buscarlo. O sea, la oportunidad decide de Dios y de ti. Primeramente, tú tienes que entregarte a ti mismo y confiar en ti. Yo decía en donde yo estaba que la gente está muy equivocada con lo que es la felicidad y con lo que es el, lo que decimos, el triunfo. El triunfo con base en lo que es respeto a ti mismo, lo que es el tiempo. La gente no puede jugar con el tiempo del otro. El tiempo es la oportunidad de tú hacer cosas diferentes. El tiempo es lo que te da lo que tú eres. El tiempo es lo que te dicen lo que tú vas a hacer. Cuando usted tiene una buena organización, tú tienes buenos resultados. Las oportunidades más si dependen de ti. Depende si tú crees en ti mismo. Por eso yo digo que seré la próxima diputada de la provincia de Duarte. ¿Tú sabes por qué lo creo? Porque hablábamos detrás de cámara que tú no estabas en esto. O sea, tú estabas en estar tranquila. Inclusive me hablabas de que ya querías disfrutar de tu familia, la tranquilidad. El tiempo pasa y muchas veces uno quiere estar tranquilo, pero la misma gente te exige. Y cuando tú te debes a la gente y quieres a la gente, a veces tú eres la voz de los que no tienen voz. Entonces me decía, Maciel, ¿de qué manera estoy tranquila? Si son la gente que yo quiero, que me piden que los represente. Y qué bueno, yo creo mucho en este proyecto, Miltre. Yo quiero que tú me le des un mensaje. Yo quiero comprometerte a ti. Ay, 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 qué compromiso. Y es tu tío amado, oíste, que es una persona que yo admiro, que respeto y que siento que debe involucrarse en la política. Porque personas como Amado Ten, debe igual que tú también. Yo creo que mañana, así como tú estás en la televisión, cuando este proyecto, nadie quería en este proyecto, nosotros lo iniciamos. Y mira hoy cómo tú estás, debe involucrarse en la política. La mujer debe empoderarse de lo que es su deber y su derecho, porque nadie te vaya a buscar a tu casa. No vamos a pensar esa parte. Damele un mensaje, Miltre, final, brevemente, a las personas que están en casita. Yo quiero a las personas que están en casa y los que están aquí todos, que son muchos. Mira, mira, y de parte de Miltre, oíste, Kiko, yo quiero decirle a este pueblo de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, que simplemente me dé la oportunidad de servirle a su pueblo, de hacer cosas diferentes y de gestionar lo que debemos de hacer por esta provincia de Duarte. Pues muchísimas gracias, Miltre, y auguramos éxito a este proyecto. Esta es la Exposferia del Comercio Mayorista 2019. Veo muchas caras conocidas. Ahí está Paola Estrella. ¿Dónde está Paola? La Comunicadora y Compañía de Juan Compres. Saludos muy especiales. Mira, Miltre, ese mío también, ¿eh? Mío, mío. Nosotros vamos arriba y retornamos con más de este programa juvenil especial. No, ya. Ah, vamos a la pausa y retornamos con más.